Ustedes nos han escuchado decir en nuestra campaña electoral que nosotros entendemos que hace mucho tiempo que estamos en emergencia nacional. Por lo tanto, nosotros lo que estamos llevando adelante es precisamente en el entendido que esta emergencia viene desde hace tiempo. ¿Y el tema de recursos, que era una de las carencias que siempre se menciona? Eso también el equipo económico está trabajando de acuerdo a las directivas que la propia ministra ha dado desde el inicio mismo de la campaña donde ya sosteníamos que había partidas presupuestales que nunca habían llegado a organismos que lo habían solicitado. ¿Mejoran los tiempos de respuesta? ¿Mejoran los controles? ¿Trabajar en la prevención? ¿Por dónde se iría? Por muchos de esos temas. Obviamente el tema educativo es fundamental, el tema de ese mecanismo aceitado que debe existir una vez que se presenta la denuncia, la sensibilización social, el tema educativo, el tema de salud, en fin, todos estamos involucrados, así como también la sensibilización de la sociedad toda en este tema que sabemos que precisamente ha habido un cambio cultural en ese sentido, lo que ha llevado a que haya más denuncias y una sociedad cada vez más comprometida.